La Asociación de Mujeres Urraeñas, ASOMUR, nació en el año de 1994 por iniciativa de Teresa Duque y Guita, una mujer visionaria que decidió tomar las banderas para luchar por los derechos de la mujer. Tras varios intentos fallidos, buscó el apoyo en ASO comunal, donde varias mujeres acogieron su idea, logrando tener en el mes de enero de 1995 la personería jurídica y su propio NIT, dándole vida así a una de las más importantes asociaciones de este entonces. Mi nombre es Teresa Duque y Guita, soy la fundadora de la Asociación de Mujeres Urraeñas, siendo educadora del Liceo Simón Bolívar en 1993, tuve la oportunidad de viajar a Medellín al primer encuentro de la mujer educadora en Adida y allí asistieron varias personalidades que nos hablaron de la inequidad de género, de las injusticias contra la mujer, de la violencia intrafamiliar que afecta principalmente a mujeres, niñas y ancianas y me vine con el propósito de fundar la asociación. Los objetivos concretamente de la asociación son procurar la equidad de género y que se tenga muy en cuenta los valores, rescatar como los valores de la mujer, que éstas tengan muy presente cuáles son sus derechos en la constitución y en la ley y además generar empleo para que haya como esa equidad, para que la mujer aporte al desarrollo de su familia, de su municipio y de ahí en adelante empezamos con esta tarea, es difícil pero muy satisfactoria porque tenemos una misión muy linda que es la equidad, la justicia y la paz. Soy Jorgelina Gallo, pertenezco a Somur desde la fundación, formamos desde el principio un grupo Abícola San Fernando, que fue uno de los primeros, además de ser el proyecto piloto. Empezamos con 100 gallinas y 200 pollos de engorde que la humata nos donó. Recibíamos capacitación para el manejo de estos animales frecuentemente y las osias, que iniciamos 10, cada una trabajaba un día donde podía tener su ingreso en especie y en efectivo. La señora Gloria Morales en su fin de contribuir con la equidad y ocupación del tiempo libre de la mujer en actividades productivas creó el grupo Azotam, hoy Manos Laboriosas, por medio del cual se les enseña a las mujeres a bordar y a tejer. Trabajo con el proyecto Manos Laboriosas, Sembrando el Progreso, es un proyecto muy lindo, muy humano, que hacemos con las mujeres, les enseñamos a bordar, a tejer, a pintar, a hacer cosas muy lindas para sus hogares. Hace dos años y después de que doña Teresa Duque y Guita, la directora o presidenta del grupo de Azotamur, que ha liderado aquí hace ya más de 15 años, me rogó, yo creo que como 6 años, si tomábamos un grupito de Azotamur y les enseñábamos, pues, este proyecto tan lindo. Hace dos años como que ya se me conmovió el corazón y empezamos con un grupito de 20 mujeres, en este momento casi todas permanecen conmigo, aprenden cosas muy lindas, les enseñamos especialmente una terapia humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!